buenas tardes yo soy nada de revista libertaria agradezco a todas y todos quienes están oyendo el día de hoy bueno comentarles que el día de hoy nos hemos reunido distintas organizaciones ya de distintos lados de digamos de latinoamérica de europa y de distintas partes del mundo para poder rememorar un momento muy importante en la historia ya a 150 años del congreso de san y mierda hoy día nos vamos a venir para poder contarles algunos antecedentes históricos y también cómo podemos llevar esto a la actualidad ya vamos a hacer cuatro ponencias y va a comenzar eric benítez que es un compañero ya de méxico que pertenece a la federación anarquista de méxico y nos va a presentar los antecedentes del congreso de san y mierda gracias compañera bueno antes de comenzar puedes dar las gracias a la gente que se está que se conecta que va a ver este vídeo también a los compañeros compañeras que están aquí también conectados para estas ponencias agradecerles porque hubo una buena coordinación porque se se tomó en cuenta una fecha muy importante y desde luego por permitirme participar no en este en este evento bueno comienzo por lo regular no estoy acostumbrado a dar alguna ponencia leyendo algo pero puesto que esas ponencias posteriormente se van a hacer públicas voy a leer como el texto de la ponencia y comienza así este 15 de septiembre es decir hace dos días se cumple un siglo y medio del histórico congreso de san y mierda donde se registra la ruptura definitiva entre marxistas y anarquistas en el siglo 19 este congreso no es comprensible sin entender las circunstancias que llevaron al mismo para ello tendremos que retroceder algunos años antes del congreso de forma que podamos sentar los precedentes del mismo hablemos de uno de los protagonistas del congreso de san y mierda y en vacun y no podemos hablar de anarquismo sino de forma posterior a mil ochocientos sesenta y ocho con su ingreso en la it antes de esta fecha si mantenía cercanía con personalidades como prudón con quien se dan se tiene registro de veladas enteras discutiendo sobre filosofía no podemos hablar de anarquismo sino muy breves en muy diminutos tonos es después de su escape de siberia hasta donde había llegado por ser detenido primeramente por su participación en la resurrección de dresde y su llegada a europa que vacunen tiene ya una mira anarquista madurado quizá en los más de diez años de prisión que había sufrido y las consecuencias de las revoluciones que vivía europa en esos años es en mil ochocientos sesenta y nueve cuando vemos a vacunen presentarse de forma presencial en los congresos de la it y también fecha esta que dará comienzo a un enfrentamiento con los marxistas primero por motivos de las de la cuestión de la abolición de la herencia planteado por vacunen y que combatían los marxistas hasta entonces la it de mil ochocientos sesenta y cuatro año de su fundación hasta mil ochocientos sesenta y nueve con la llegada de vacunen fue el prudonismo el que llevó la batuta de las discusiones y acuerdos al interior de la it no será para nadie un secreto que fueron obreros prudonianos los fundadores de la internacional pese a estar presente casi desde el inicio carlos marx no como fundador no nos confundamos no tenía influencia alguna la it ni en el movimiento internacional cierto que había redactado algunas cosas de difusión en de para la it pero las actas se mantienen desde mil ochocientos sesenta y cuatro hasta mil ochocientos sesenta y nueve conceptos como reciprocidad mutualismo federalismo fundamentos esos de de extracción prudoniana de los anarquistas franceses con la llegada de vacunen a la it en mil ochocientos sesenta y nueve como he dicho antes los conceptos de mutualismo comienzan a ser sustituidos por los del colectivismo anarquista preconizados por los anarquistas compañeros de vacunen marx a la sazón perteneciente al consejo general de londres comenzó una lucha de baja intensidad contra vacunen y los anarquistas la correspondencia de marx le advierte de que palabras suaves le advierte en que con palabras suaves entre comillas el gordo vacunen está detrás de todo esto es evidente si este maldito ruso dice marx piensa realmente con sus intrigas ponerse a la cabeza del movimiento obrero debemos evitar que pueda hacer daño cierro la cita el temor de marx estaba fundado hasta entonces ni siquiera en alemania había era seguido donde la salle objeciones aparte de este personaje descoyaba ya como un dirigente obrero el laite no lograba tampoco preponderancia ni sus postulados de partido político obrero y de conquista del poder político no eran aceptados en tanto el predominio anarquista era evidente desde su fundación por prudonianos hasta luego la preponderancia de los anarquistas colectivistas compañeros de vacunen el daño al que se refería marx no era otro que la influencia anarquista cada vez más creciente dentro de la internacional en españa la sección de la ite languidecía pese a ser engels el delegado para españa fue el anarquismo llevado por fanelli el que hizo fuerte y organizado el movimiento obrero español pero estando fuera del predominio marxista lo consideraban un daño para 1870 la guerra franco-prusiana donde alemania trataba de imponerse a francia en un movimiento de corte monárquico en mil en julio de 1870 marx escribe engels lo siguiente los franceses necesitan una paliza si ganan los los prusianos la concentración del poder del estado será útil para la concentración de la clase obrera alemana esta victoria significaría el predominio de nuestra teoría sobre la de prudon cierro la cita marx no dudaba en criticar que james william compañero a su vez de vacunen llamar a los franceses a formar grupos de resistencia a la invasión monárquica el descado el descaro en este asunto era increíble notamos también un rastro bastante grande de nacionalismo alemán en marx que justificaba plenamente cuando vacunen le criticaba por desear un estado fuerte como el que había levantado entonces bismarck cuando en marzo del año siguiente estalla la comuna de parís es decir unos pocos meses después de la guerra franco-prusiana marx se lanza la fiesta de alegría por el alzamiento pero hay que tomar en cuenta que meses antes aplaudía la invasión monárquica francia más aún mientras se desarrollaban los primeros enfrentamientos en la comuna de parís marx se dedica a insultar a los comuneros en distintas cartas una vez que la comuna triunfa y obtiene el reconocimiento de todos sobre todo por los anarquistas que se habían destacado en el movimiento hablamos de gente como barlín doline luisa michelle elicia reclus etc marx se apresura a escribir su libro la guerra civil en francia verdadera pieza discordante en el pensamiento de marx y muestra clara de su camaleonismo hasta ese 1871 la guerra de marx y engels desde el consejo general de londres contra los anarquistas no había cesado el federalismo y la destrucción del estado eran los puntos principales que los marxistas combatían cuando estalla la comuna de parís en 1871 pese a no pese para no ser puestos a un lado del movimiento obrero revolucionario mundial marx escribe su libro alabando la destrucción del estado y el federalismo de la comuna precisamente aquello contra lo que luchaba brazo partido dentro del laite meses después en septiembre de 1871 se debía celebrar el congreso del laite la dictadura de marx y engels y compañía sobre dentro del consejo general de londres era ya abrumador recurriendo a la censura de la correspondencia ataques directos a los anarquistas y manipulación de acuerdos ataques a los anarquistas he dicho antes como aquel que se realizó al mandar a paula farc a españa con el propósito expreso de generar la división de la federación regional española muy poderosa por ese entonces la consigna de crear un partido político y eliminar la influencia del anarquismo en españa la farc cumple un triste papel generando la división y en en su impotencia por ver a los anarquistas crecer en influencia llega al exceso de denunciarlos a la policía española max netlau el conocido histórico del anarquismo mundial tiene mil veces razón al decir que el papel de paula farc fue el de un auténtico agente provocador la manipulación de acuerdos es bien visible ya en septiembre de mil ochocientos setenta y uno en lugar de un congreso que debía convocarse por el consejo general de londres estos organizan una conferencia que cumple exactamente el día de hoy ciento cinco ciento cincuenta y un años este 17 de septiembre a los que invitan solamente a sus a sus partidarios a sus afines siendo la pieza discordante en esto la invitación a la federación regional española quizá con el propósito de convencerla de las mentiras que propagaban entonces contra vacunin o quizá entonces porque españa representaba uno de los movimientos más grandes ideológica y numéricamente hablando y se le quería vincular con la conferencia que se celebraba anselmo lorenzo acude a la conferencia y da el único testimonio de organización obrera ya que todo el tiempo transcurrió en que los asistentes se elevaran a un pedestal a carlos marx y repetir toda clase de injurias contra vacunin ausente por no poder asistir a la conferencia y que ni siquiera había sido invitado en su libro el proletariado militante anselmo lorenzo nos ha dejado la descripción de esa triste reunión de lacayos de marx finalizada la conferencia marx y compañía se dedican a una serie de calumnias contra los anarquistas de los cuales la historia nos ha dejado pruebas manifiestas de cómo se las gastaba el dios de nuestros marxistas actuales sin tener recato alguno en mentir calumniar insultar y manipular a todo lo que se le pusiera con el expreso fin de constituirse en amo y señor del movimiento socialista y obrero mundial un año después también en septiembre pero de 1872 fecha que se conmemora en este evento se reúne el congreso de la haya el lugar fue nuevamente elegido por el consejo general de londres es decir marx y compañía con un fin expreso vacun y no podías asistir debido a órdenes de detención policiales que le impedían cruzar la frontera y asistir al congreso de la haya para el congreso de la haya todo estaba ya preparado de antemano por marx engels y compañía para tener mayor representatividad se crearon secciones fantasma con elementos provenientes del blanquismo que posteriormente al congreso reclamarían a marx por haberles mentido se recurrió al servicio de chivatos provenientes de españa que entregaron cartas personales de vacunin a elementos de la alianza de la democracia socialista fundada por vacunin como si no supieran marx y engels que en españa había sido la alianza la que fundó el movimiento obrero sección de la internacional se impusieron entonces los acuerdos previamente pactados con las maniobras antes dichas y se llegó al descargo de que marx y engels actuaron de juez y jurado pues eran al mismo tiempo parte acusadora hacia los anarquistas y jueces como parte del consejo general de londres el congreso de la haya fue la declaración de guerra de marx y engels a los anarquistas y hasta la propia internacional en el congreso se hizo juicio sumario contra la alianza olvidándose de todo propósito de congreso obrero no hubo apenas nada de constructivo en el congreso toda coordinación de fuerzas revolucionarias fue olvidado los informes de las secciones apenas se tocaron no hubo plenos positivos para el movimiento obrero ni planes para ello todo se hizo a un lado para dar paso a la ejecución de los planes de los que los marxistas se habían trazado de antemano suprimir a los anarquistas del haité las mayorías ficticias desmanteladas después del congreso y los marxistas expulsaron a vacunin james guliam a demar suiz web el y hubo un fuerte y penoso proceso inquisitorial que carlos alerini acusado y poseedor mil veces de la razón en este asunto llamó ese procedimiento propio de una iglesia he dicho líneas arriba que marx y engels declararon la guerra a los anarquistas y a la propia haité efectivamente uno de los acuerdos del congreso de la haya y su mayoría ficticia fue mandarle consejo general de londres al haité a estados unidos el consejo general del haité a estados unidos en las discusiones que se dieron los anarquistas recordaban a marx y engels que el consejo solamente tenía la función de una simple oficina de correspondencia en la correspondencia de londres de 1800 en la conferencia de londres de 1871 marx engels y compañía extendieron el poder del consejo haciéndolo capaz de suspender federaciones enteras que si no se sometían a sus dictados marx y engels sabían que al finalizar el congreso de la haya los engañados habían de reclamar como ocurrió en el caso de los blanquistas las secciones fantasmas con este propósito e impuestas desde el consejo general de londres habrían de ser descubiertas y se pedirían cuentas sobre ello para evitar que el consejo fuera destruido o reducido su mínima expresión haciendo con ello que toda la estructura del haité cayera en manos de los anarquistas o por mejor decir de la influencia del anarquismo una vez vista la forma repugnante en que se habían conducido marx y engels deciden mandar los eeuu esto fue una verdadera apuñalada al corazón de la internacional porque se le pretendió asesinar y que al desaparecer años después o mejor dicho al desaparecer años después el fantasma del haité que se pretendió asesinar engels lo celebra por todo lo alto diciendo dando su visto bueno en una carta que escribe a sorg el 12 de septiembre de 1874 en el que le dice con su dimisión la vieja internacional queda definitivamente herida de muerte y ha llegado a su fin y esto está bien pertenecía al periodo del segundo imperio fin de la cita tal era la obra de marcy engels sin embargo los anarquistas no se habrían de quedar con los brazos cruzados después de ese ataque marxista al movimiento obrario internacional y se reúnan días después en suiza donde se realiza el congreso de san y mier del cual nos hablarán los siguientes ponentes pero en líneas generales ese era el panorama que existía antes del congreso de san y mier es todo compañeros gracias muchas gracias eric agradecer la ponencia de del compañero comentar que ahí él estuvo haciendo un trabajo un proceso bien importante de poder recopilar todos antecedentes para llevarnos cierto a este escenario y desde ahí de su relato poder ir imaginando todo aquello que pasó en ese entonces bien ahora viene la ponencia de pedro peumo de chile ya desde la solidaridad obrera de la it y nos va a presentar las resoluciones del congreso de san y mier y el nacimiento del anarquismo le damos la bienvenida a pedro bueno gracias compañeros no sé si me están escuchando bien ok bueno me gustaría comenzar esta exposición saludando a todos mis compañeros y compañeras que participan en este conversatorio y antes que todo me gustaría decir que por una cuestión puramente metodológica voy a distinguir voy a hacer una distinción entre lo que es la internacional de san y mier y el congreso san y mier es importante hacerlo la internacional de san y mier son todos aquellos congresos que van desde el año 1872 al 1877 los congresos de la asociación internacional de trabajadores también llamada primera internacional y son aquellos que organizó el área el ala que se denomina autoritaria de la it que como nos contaba eric en un momento dado desconoció al consejo general de londres de corte marxista centralista y autoritario estos congresos de la internacional de san y mier son el congreso propiamente tal de san y mier del año 1872 el congreso de ginebra de septiembre del año 73 el congreso de bruselas del año 74 el congreso de berna del año 76 y los congresos de berbiers y de gante del año 77 son congresos que se realizaron entre suiza y bélgica en cambio cuando vamos a hablar del congreso san y mier pues específicamente vamos a hacer referencia al congreso que se dio en san y mier entre el domingo 15 y el lunes 16 de septiembre de 1872 en el edificio del ayuntamiento de la comuna san y mier en el distrito del jura bernet que es una una localidad en un que se encuentra en la cadena montañosa en el cantón de berna al oeste de suiza una región donde se habla francés y en mi exposición voy a tratar específicamente más que nada de este congreso porque quiero que hablen por sí mismos los que participaron en él a través de sus resoluciones que me parece que son que marcan un antes y un después en el anarquismo que por lo tanto son muy importantes y de hecho son de tal relevancia que hoy día lo estamos recordando como bien nos relató eric desde la fundación de la it en el año 64 se distinguían varias posturas socialistas dentro de la it no cierto y que se se distinguieron y se representaron en dos alas especialmente a pesar de que habían varias posturas desde un principio estaba el ala ante autoritaria no es cierto representar principio por los jóvenes prudonianos los obreros prudonianos que llevar las tesis de prudón que murió el año recién empezada la internacional murió el año 65 sin embargo estos obreros prudonianos llevaban su palabra y toda su teoría a la internacional y que se oponía a las tesis de marx que eran totalmente contraria después está esta dualidad se dio entre las tesis de vacunin y las tesis de marx no es cierto como todos sabemos marx pretendía como no bien nos decía eric imponer un socialismo autoritario centralista con participación política de los trabajadores en los parlamentos ese era uno de sus objetivos fundamentales y como sabemos respecto a la teoría de marx esto conduciría en un momento a una dictadura al proletariado donde el proletario el proletariado sería el que administrará el capitalismo y el estado en una etapa de transición no es cierto que es más o menos agrande groseramente la teoría marxista en cambio prudon y vacunin estaban más o menos representaban un socialismo anti autoritario de corte federalista con una participación exclusiva de los trabajadores sindicatos revolucionarios con preeminencia de los parlamentos y que busca la destrucción del poder político el estado y el capitalismo a través de una revolución social este antagonismo entre dos tendencias tan diferente decanta en el año 72 cuando ya se hace insostenible la convivencia de ambas posturas dentro de la misma internacional el ala marxista había como bien nos contaba eric había convocado al congreso de la haya para los primeros días de septiembre del año 72 y como varios historiadores nos comentan ese ese congreso se celebró en un ambiente muy cargado de tensión donde se produjeron varios incidentes entre las distintas corrientes socialistas el primer incidente más importante es el que se dio con motivo del rechazo de la propuesta de las delegaciones de la federación española belga y la del jura que se votase en todos los acuerdos por federaciones esto se fue rechazado por la autoritaria y motivó a que estas delegaciones españolas y demás protestaran y declararan que no tomarían parte en ninguna votación y asistirían a las sesiones para protestar en contra la maniobra de la mayoría de esta forma entrado constituyéndose el congreso de la haya se provoca esta fractura y de ahí en adelante todas las decisiones que se tomaran en ese congreso van a ser desconocidas por estas tres federaciones que representaban un sector importante aunque minoritario pero claro en esa misma declaración estas federaciones declaraban que seguirían manteniendo relaciones administrativas con el consejo general pero que al mismo tiempo establecerían tenían el derecho de ellas de establecer relaciones directas con cada una de las federaciones regionales con presidencia del consejo general o sea ellos también querían tener relaciones independientes con cada una de las federaciones querían mantener el federalismo y que además declararon que ellos querían seguir reuniéndose y regirse por los estatutos aprobados en el congreso de ginebra que era anterior y que no iban a aceptar modificaciones posteriores ni tampoco las modificaciones que se decretarán en este congreso de la haya sin embargo estas declaraciones de esta minoría transitoria anti anti digamos federalista en el congreso se ratificaron por amplia mayoría las tesis marxistas ya que se habían manifestado desde los congresos anteriores y se manifestó y se aprobó especialmente una una tesis o sea una un artículo que fue el que produjo ya definitivamente la ruptura dentro de la it y que fue el que decía que la constitución del que el proletariado se podía constituir en partidos políticos lo que señalaba que había que desde ese momento iba a haber una conexión entre la lucha económica de los sindicatos y la lucha política en los partidos políticos que era el gran ideal que quería establecer marx desde un principio en la internacional que al principio lo había hecho de forma fraudulenta modificando los estatutos borrando con el cobo y agregándole un párrafo que después eso fue tuvo que recular y ahora ya lo quiso imponer de acuerdo a esta mayoría ficticia como nos relataba eric que había creado para ese efecto porque el objetivo de marx era precisamente que hubiera participación de los trabajadores en partidos políticos de corte marxista el delegado del ala federalista guillom guillom opinó con una frase respecto de esta situación una frase que quedó para la posteridad entre comillas él decía la mayoría quiere la conquista del poder político la minoría quiere la destrucción del poder político se nombró además en el congreso de la haya una comisión de cinco miembros ad hoc para que se propusiera un dictamen sobre la cuestión que nos relataba eric sobre la alianza internacional de la democracia socialista de vacunas que se había disuelto a petición de la ait para que estos delegados puedan entrar en igualdad de condiciones a la a la a la asociación digamos sin un respaldo de una organización que pudiera verse o pudiera confundirse como 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 digamos como espuria entonces pero marx los seguidores de marx siguieron argumentando que la alianza no se había disuelto y que había como una especie de complot de los de los federalistas digamos de estos socialistas revolucionarios en contra de la ite entonces se creó todo un verdadero juicio político a través de esta comisión que propuso finalmente que se expulsara a vacunin a guillom y también a los delegados españoles sin embargo respecto de los cuatro delegados españoles no se les expulsó porque como bien nos relató eric era una federación importante a la cual se quería aunar al aire y haber haber expulsado a esos representantes habría significado digamos que haber dejado de contar con una federación importante por lo tanto se llegó a la conclusión de que atendí esto cito comillas atendiéndose a sus formales declaraciones de que no formaban parte de la alianza se produjo se propuso que se absolvieran y no se les expulsó a pesar de que marx y guillaume o sea vacunin y guillaume también habían alegado lo mismo pero parece que a ellos no les creyeron sino que solamente los delegados españoles el dictamen fue ratificado por todo el congreso lo que provocó que algunos delegados los cuatro de español y españoles los cinco belgas dos holandeses norteamericanos y dos miembros suizos firmaron una declaración mostrando su disconformidad la que fue leída por el delegado de la sección en la haya y finalmente el congreso de la haya culminó con un relativo triunfo si lo queremos ver así para la la marxista quienes lograron que se aprobara entre comillas que se llevara al consejo general a eeuu como nos decía eric con la intención de también empezar a generar una it renovada pero desde el punto de vista centralista y marxista porque tengo que relatarles esto primero porque esta esta historia se encuentra íntimamente ligada al congreso de san y mier y también se encuentra íntimamente ligada a una agrupación que se formó tras la expulsión de los anarquistas digamos le hacía desde la internacional en los días posteriores en septiembre del setenta y dos en el período que media entre el congreso de la haya y el congreso de san y mier y ya un mes se reunió con cafiero y con otros delegados españoles y también vacunin que había redactado un un texto que daba cuerpo a un a un a una nueva grupo de organización que se llamaba a partir de ese momento la alianza los socialistas revolucionarios heredera de la alianza de la democracia socialista esta alianza lo que buscaba era precisamente ser el núcleo a través del cual se pudiera constituir un una internacional de corte anti autoritario que fue lo que lo que generó días después en lo que nosotros conocemos como el el congreso de san y mier ya entonces de hecho max net law dice que los debates que se realizaron en zurich en estos días previos y en el congreso mismo de san y mier dieron como resultado dos organizaciones internacionales una pública que fue la internacional de san y mier con con estas federaciones que nosotros conocemos y que se basaba en la solidaridad económica y la autonomía de hecho de ideas y tácticas y el otro una organización secreta entre federaciones claramente ante autoritarias o anarquistas o más exactamente entre aquellas de estas federaciones que ya tenían relaciones privadas con vacunin y todo y todos sus camaradas el congreso de san y mier como les decía comenzó el 15 septiembre 72 ocho días después del congreso de la haya y así y es importante mencionar cuáles fueron los delegados que asistieron guillaume y eh chutzbo de suiza eh cafiero maratesta fanelli andrea costa de italia rafael farga pericier y tomás gonzález morago de españa y los refugiados franceses a lerini le francés ya luis pindi y vacuni que iba también como delegado de la sección italiana eh eh conjuntamente al congreso internacional se llevó a cabo un congreso regional que también fue muy importante un congreso regional de la federación suiza del jura con muchos de los mismos delegados y además con miembros de las secciones lava como arbores y otros delegados de habla francesa eh incluidos berlai esa fue muy importante porque en esa en esa en ese congreso regional se establecieron muchas de la de la acuerdo eh que después serían plasmados en el congreso general de san y mier prácticamente todos los participantes del congreso san y mier fueron anarquistas o socialistas revolucionarios y federalistas y muchos de ellos jugaron papeles importantes en el desarrollo de los movimientos socialistas revolucionarios después de después del congreso sin embargo habían bastantes diferencias entre ellos que vamos a empezar a a a a desgranar los delegados de reunidos adoptaron en general una estructura federalista eh para esta nueva internacionalmente autoritaria que se que se igual que de todas formas se eh eh pensaba como continuadora de la primera internacional en un momento ellos generaban una refundación sino que lo que hicieron fue decir que esa era la internacional auténtica y que continuaba el trabajo que se venía realizando desde el año sesenta y cuatro y una de las principales eh 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 acuerdos que llegaron que es muy importante es que decretaron que había plena autonomía para cada una de las secciones fue la primera vez que se estableció eh textualmente dentro de la internacional el federalismo declaraban entre comillas nadie tiene derecho a privar a las federaciones y secciones autónomas de su derecho incontrovertible a decidir por sí mismos y seguir la línea de conducta política que estimen mejor además decían las aspiraciones del proletariado no pueden tener otro fin que el establecimiento de una organización y federación económica absolutamente libre fundada sobre el trabajo y la igualdad de todos y absolutamente independiente de todo gobierno político entonces ¿qué es lo que hicieron? fueron dieron vuelta las resoluciones del congreso de la Haya que había dicho que la participación de los trabajadores tenía que realizarse también eh los parlamentos que tenía que haber una participación política ellos dicen todo lo contrario que que tiene que ser absolutamente independiente de todo gobierno político además tienen una frase que yo creo que queríamos esculpir en piedra para todas las generaciones futuras que vienen de 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 anarquistas y que es eh una de las frases más potentes que se ha escrito eh de cualquier congreso anarquista internacional que dice que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado o sea ni siquiera están diciendo que hay que acabar primero con el capitalismo con el estado con los gobiernos sino que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado eh los quince delegados que asistieron a San Imier aprobaron un total de cuatro resoluciones en el congreso eh siendo la primera la que dice expresamente que rechazan todos los acuerdos del congreso de la Haya y que rechazan también la expulsión de de Bakunin y de Guillaume la segunda resolución acordó este pacto de amistad y de solidaridad y de defensa mutua entre federaciones libres lo que en la práctica se materializaba como una confederación de autodefensa de aquellas organizaciones internacionales frente a las ambiciones centralistas y autoritarias de los marxistas la tercera resolución versada sobre la naturaleza de la acción política del proletariado como un compromiso de solidaridad de acción revolucionaria al margen de todo poder político como vimos a través de estas declaraciones que son tan contundentes y la última resolución la cuarta era una que hablaba sobre las tesis vacuninistas sobre eh el colectivismo económico entonces en este primer congreso de San Imier se establecen por lo menos dos principios de lo que va a ser el anarquismo internacional organizado el primero es que los anarquistas se organizan prescindiendo de su participación en la política y los parlamentos lo que se denomina el antiparlamentarismo fue el primer principio que unió y aglutinó a los anarquistas a nivel internacional cómo será lo importante de este principio nos definimos como anarquistas diciendo de que vamos a ser antiparlamentarios vamos a estar contra y vamos a trabajar para destruir todo atisbo de poder político y la segunda fue este principio que tenía que ver con el colectivismo de corte vacuninista que se esprenden estas dos ideas de este primer congreso de San Imier del año setenta y uno como dice Max Netlau comillas el congreso en cuestión hizo más salvó la continuidad del movimiento internacionalista y los rescató de las garras de los políticos autoritarios que rodeaban a Marx incluso inauguró la coexistencia amistosa de movimientos de diferentes tendencias dentro de una misma organización al establecer las bases sólidas de completa autonomía y respeto mutuo para todos los matices de opinión y tácticas las resoluciones del congreso de San Imier recibieron declaraciones de apoyo de las federaciones italiana española del yura belga y alguna de las federaciones estadounidenses de habla inglesa de la internacional y la mayoría de las sesiones francesas también lo aprobaron en holanda tres de las cuatro ramas holandesas se pusieron del lado la federación del yura y del congreso de San Imier la federación inglesa resentida por los intentos de Marx de mantenerla bajo su control rechazó abro comillas las decisiones del congreso de la haya y el llamado consejo general de nueva york dando tácitamente un apoyo también al consejo a la internacional de San Imier en un consejo de en un congreso de la federación belga en diciembre del año 72 los delegados también repudiaron el congreso de la haya y el consejo y el consejo general apoyando en cambio a los comillas defensores de las ideas revolucionarias puras anarquistas enemigos de toda centralización autoritaria e indómitos partidarios de la autonomía sin embargo algunos ya se habrá dado cuenta que podríamos interpretar de la de las resoluciones de este primer congreso que se da una cierta atención si lo interpretamos de cierto modo las resoluciones por un lado hay una resolución que nos dice que hay un derecho incontrovertible de las federaciones y secciones autónomas de la internacional comillas a decidir por sí mismas y seguir la línea de conducta política que estimen mejor en esto uno podría entender que se está dando también la posibilidad que cada una de las secciones participen a través de la política a través de los partidos políticos podría ser una interpretación sin embargo hay otra parte de las resoluciones que nos dice tajantemente que la destrucción de todo poder político es el primer deber del proletariado por lo tanto esta contradicción que podríamos ver entre una parte de las resoluciones que nos dice que cada una de las secciones se puede organizar de la forma que quiere participar y hacer su táctica política como quiera pero por otra parte hay una que limita esa forma de realizar la la táctica que es no participar en política no participar en política no participar en parlamento podría ser entenderse que son contradictorias sin embargo qué es lo que quisieron hacer en este congreso y especialmente guillaume fue el que el que el que mantuvo esta 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 división que podríamos entenderla así porque guillaume lo que quería era que todavía todos los movimientos que estaban con max volvieran a esta internacional antiautas la antia la antiautas la antiautora y quería darles el espacio suficiente para que con sus ideas aunque equivocadas de participación política el odio que ellos sentían contra el centralismo fuera mayor y y los llevara a e integrarse a esta internacional antiautoritaria ese es ese es uno de los objetivos pero sin embargo hay que dejar claro que en esta internacional ellos fueron tajantes en señalar que la destrucción de todo poder político es el primar deber del proletariado por lo tanto nosotros como secciones podemos organizarnos de la forma que queramos podemos establecer las estructuras que queramos con total autonomía pero siempre pensando que el principio que nos une es que debemos destruir el poder político por lo tanto es una declaración que resultó muy inteligente por cuanto si bien permite una absoluta libertad y desarrolla el federalismo por primera vez y de una forma absolutamente abierta, transparente y libertaria al mismo tiempo establece un principio que nos identifica como anarquista y que es el antiparlamentarismo esta tensión sin embargo vamos bastante pasados quizás poder ir cerrando ya ya voy a terminar voy a terminar entonces con una sola cosa que es decir bueno me voy a saltar entonces un poco van a después lo puede leer usted los congresos que siguieron después que en realidad siguieron diciendo lo mismo salvo el del 77 que cuando entra Kropotkin que junto con Malatesta y Reclus cambian este principio del colectivismo que había estado desde el primero y se empieza a asumir más la idea del comunismo libertario entonces como resultado de los congresos de la Internacional del San Imier podríamos decir que se establecen los principios del antiparlamentarismo de la federalismo de la absoluta libertad de cada una de las secciones y el comunismo libertario estos tres principios quedan establecidos por primera vez en una organización anarquista internacional y podríamos decir que constituyen el nacimiento del anarquismo a nivel internacional como tal basado en estos tres principios y finalmente me gustaría decir solamente que si bien es cierto Proudhon nosotros sabemos fue el primero que se declaró en su texto que es la propiedad como anarquista durante el periodo que va de 1840 desde esa declaración de Proudhon hasta los 1870 todavía se seguía usando la palabra anarquismo anarquía como sinónimo de caos Bakunin la utilizaba como sinónimo de caos casi todos los escritores de la época lo hacían así sin embargo a partir de la década de 1870 especialmente los primeros fueron los españoles en la Federación Regional Española empiezan a sacar una serie de textos en cada una de las secciones de la internacional donde empiezan a reconocer la palabra anarquismo y anarquía como parte de su movimiento entonces se da la curiosa situación de que a partir del año 1870 hasta 1872 hasta 1922 en este periodo de exactos 50 años se constituyen por una parte el anarquismo internacional organizado basado en estos tres principios el antiparlamentarismo el federalismo y el comunismo libertario junto con el desarrollo de una identidad propia en torno a la palabra anarquía y anarquismo fue en este periodo de tiempo de 50 años donde nosotros podemos decir que nace nuestro movimiento muchas gracias Pedro un montón de antecedentes que los que están oyendo pueden tomar nota y posteriormente también seguir investigando en honor al tiempo vamos a ir con nuestro compañero que viene de Rusia Vadim Damier de Krasa IT que nos va a presentar Kropotkin en la Internacional de San Imier le damos la bienvenida a Vadim gracias Pedro Kropotkin estableció contactos con la Internacional Antiautoritaria incluso antes del Congreso de Saint-Imier durante su viaje a Europa en la primavera de 1872 interesado en el trabajo de la Primera Internacional se reunió con representantes de sus diversas corrientes marxistas vacunistas sindicalistas belgas fue entonces según sus memorias cuando eligió el anarquismo para sí mismo entonces incluso se discutó la posibilidad de su encuentro con Bakunin pero por diversas razones este encuentro nunca se llevó a cabo aunque en ese momento su conocimiento de Les Jurashien gentes de Jura era breve Kropotkin trató de utilizar ese conocimiento y la experiencia en su trabajo revolucionario en Rusia como parte de los llamados Tchaikovsky una organización clandestina de los narodniki rusos detenido en el año 74 logró escapar de Rusia en el verano de 76 y llegar a Gran Bretaña a partir de ahí comenzó a renovar viejos contactos escribiendo a James Guillaume a quien comenzó a enviar materiales para el boletín de la Federación de Jura luego en Londres se acercó al inmigrante francés Paul Robin que fue un como se dice que fue la el contacto el contacto de la internacional en Gran Bretaña en ese tiempo en el otoño de 76 Guillaume invitó a Kropotkin a Suiza para discutir su participación en un proyecto que supuestamente recaudaría dinero para organizar un levantamiento anarquista en Italia ese levantamiento fue planeado por Malatesta y Cafiero se suponía que Kropotkin contraería matrimonio ficticio con la vacunista rusa Nadezhda Smezka y esto le permitiría recibir una dote que luego podría usarse para las necesidades del levantamiento el plan de matrimonio nunca se llevó a cabo pero Kropotkin ya se había metido del lleno en los asuntos de la internacional vuelve brevemente a Londres luego en en nombre de la Federación Jugasien Federación de Jura intenta hacer campaña en Bélgica pero al final en febrero de 77 llega a Suiza allí vivir viviría y trabajaría durante durante los durante los años siguientes hasta su expulsión por parte del gobierno suiza en el año 81 dejando el país alpino solo por un corto tiempo por asuntos revolucionarios aquí en 78 se casó con una joven estudiante de Rusia Sofía Rabinovich quien se convirtió en su compañera de vida hasta el final y aquí en la república alpina Kropotkin tuvo que pasar de ser un principiante a un verdadero líder del movimiento anarquista mundial hablando sobre el papel que desempeñó Kropotkin durante estos años un recuerdo inmediatamente la caracterización que fue que fue a Kropotkin por su amigo y compañero en el círculo de Tchaikovsky Sergei Stepniak Krasinski de acuerdo con sus cualidades personales y su carácter Kropotkin era adecuado para el papel de líder de una conspiración circular por otro lado estaba perfectamente preparado para ser un excelente agitador el líder de un importante movimiento revolucionario los años suizos de Kropotkin fueron la época de un continuo trabajo revolucionario anarquista independiente de los éxitos o fracasos inmediatos fue durante este periodo que se estableció lo que se convertiría en el anarquismo en las décadas siguientes y en la última instancia en el siglo XX habiéndose encontrado en las filas de los activistas de la Federación Jurá a principios de 77 Kropotkin encontró el punto el punto el punto de ruptura el punto de ruptura el punto del conflicto no del ruptura del conflicto interno entre los entre dos facciones en la Federación de Jurá la de Ginebra que incluye en particular Joukowsky Elisère Clu y Gustave le Français y la Jurásica el grupo de Guillaume Schwyz Goebel y Paul Bruce al principio confía más en ese último pero al mismo tiempo intenta tender puentes entre ambas facciones por cierto los historiadores aún no tienen muy claro qué había detrás de esta afirmación excepto por desconfianza personal en marzo de 77 Kropotkin participa en la famosa manifestación de Berna bajo la bandera roja en el aniversario de la comuna de París Kropotkin también cuenta sobre esta actuación que estuvo acompañada de un enfrentamiento con la policía y el canto de la canción bandera roja compuesta especialmente por Paul Bruce en sus memorias en agosto del mismo año fue delegado al Congreso de la Federación del Jurá en Saint-Timier Kropotkin viaja en la Suiza habla en reuniones de trabajadores y dirige la agitación anarquista en el verano de 77 editó temporalmente junto con Bruce el boletín de la Federación Jurá donde publicó artículos editoriales criticando la socialdemocracia el parlamentarismo y proclamando las ideas constructivas de una alternativa anarquista apoya la idea de propaganda por hechos pero la interpreta no como una táctica de intentos de asesinato y conspiraciones sino como la organización de una especie de levantamientos ejemplares durante los cuales será posible al menos parcialmente y temporalmente para empezar a organizar el ideal anarquista al mismo tiempo ayuda a organizar un movimiento anarquista entre los trabajadores de habla alemana de Suiza y los emigrantes revolucionarios de Alemania va a ir a España y París en agosto de 77 es uno de los principales iniciadores de la creación de la Federación Francesa de la Internacional de Centillé La Asamblea Constituitiva de esta Federación Francesa se celebró en el apartamento de Kropotkin en La Chaux-de-Font En septiembre del mismo año Kropotkin representó a los revolucionarios rusos en el último congreso oficial de la Primera Internacional Federalista en la ciudad belga de Verviers y luego participó en el congreso de Gaunt que fue convocado con el objetivo deliberadamente infructuoso de delegar un acuerdo entre anarquistas y socialdemócratas debido a la amenaza de arresto por parte de la policía belga se ve obligado sin esperar a que termine el congreso a huir nuevamente a Gran Bretaña desde donde se traslada a París ayudando activamente a restaurar el movimiento socialista francés que recién comienza de recuperarse tras la derrota de la Comuna de París en la primavera de 78 Robotkin regresó a Suiza pero pronto se fue a España donde trató de reconciliar a las facciones anarquistas rivales de la Internacional en Barcelona y Madrid en agosto vuelve a Suiza y participó en el congreso de Friburgo de la Federación Juricien como delegado de la sección de show de fond pronunció un importante discurso sobre el programa anarquista y con una propuesta para intensificar la agitación por el principio de una comuna libre que debería convertirse tanto en un órgano de insurrección en el curso en el curso de la propaganda por los hechos como en la base de una futura sociedad libre después de Friburgo Robotkin se mudó a Ginebra donde finalmente se acercó a la sección de Ginebra de la Federación Juricien está tratando de promover su reorganización en un momento crítico en que el movimiento comienza a experimentar una 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 crisis interna junto con Bruce publicó el periódico Avantgarde que se ha convertido en el órgano de la Federación y de hecho del anarquismo mundial hasta que fue prohibido por las autoridades suizas con Guillaume y luego Bruce partiendo hacia Francia a principios de 79 Kropotkin se convirtió quizás en la figura más destacada y autoridad de la Federación Juricien ahora tenía que asumir toda la carga de las tareas de organización y propaganda y con este trabajo se la arregló de manera brillante el periódico Le Revolté fundado por él junto con François Dumarterey y Georges Herzig se convirtió en una publicación verdaderamente innovadora en cuyas páginas Kropotkin y sus camaradas formularon y analizaron las principales cuestiones teoréticas y tácticas del movimiento anarquista los artículos de Kropotkin que luego se incluyeron en la colección Paroles de un Revolté no han perdido su relevancia para la teoría anarquista hasta el día de hoy al mismo tiempo Kropotkin continuó hablando en mítines y reuniones de trabajadores viajando por todo el país de Suiza en giras de propaganda casi continuas después de mudarse a Clarins durante varios meses en el año 80 donde trabajó en proyectos geográficos con Elisere Clu Kropotkin discutó activamente con él ideas sobre cómo debería ser un programa positivo del movimiento anarquista ambos jugarían el papel más importante en el desarrollo de los fundamentos programáticos y teóricos del comunismo anarquista En el Congreso de la Federación Juracien en Chaudefon en octubre de 80 Kropotkin reclú Cafiero y sus partidarios aseguraron que el proyecto anarco-colectivista de Schwitz-Göbel fuera rechazado y el comunismo anarquista fuera proclamado oficialmente como el objetivo de los anarquistas Para Kropotkin el Congreso de Chaudefon fue un momento verdaderamente magnífico pronunció un discurso brillante en el que demostró de manera conviciente y clara las diferencias entre el socialismo anarquista y libertario y el socialismo reformista democrático y moderado En su informe La idea anarquista desde el punto de vista de su implementación práctica proclamó los principios de socialización de propiedad y de los medios de productos y productos de trabajo humano y de federación voluntaria de comunas libres y autónomas A partir de ese momento Kropotkin podría ser considerado con razón el principal teorético del movimiento anarquista internacional La actividad de Kropotkin preocupó cada vez más a los gobiernos europeos incluso las autoridades de Suiza fue visto cada vez más como el principal rebelde de Europa sus actividades destinadas a restaurar la internacional colapsada causaron una insatisfacción particular discutiendo estos planos en correspondencia con Cafiero y Malatesta su correspondencia su conserva en la fundación Netlau en el Instituto Internacional de Historia Social en Amsterdam Kropotkin defendió consistentemente las ideas que luego formaron la base del movimiento sindicalista él insistió que la preparación de las masas trabajadores para la revolución sólo fue posible a través de la lucha económica contra los capitalistas y terratenientes por intereses inmediatos de los trabajadores y no a través de las acciones de pequeños grupos clandestinos atentados individuales o lucha política por el poder Kropotkin propuso restaurar la internacional como una unión mundial de sindicatos de uniones de trabajadores dentro de la cual operaría una unión más decidida de militantes anarquistas como fue la alianza de Bakunin él defendió esta idea en el Congreso Social Revolucionario de Londres en julio en julio de 81 el Congreso proclamó el restablecimiento de la internacional pero esta decisión resultó ser formal de hecho en los años siguientes el movimiento anarquista estuvo cada vez más dominado por tendencias hacia la desorganización la dispersión una compañera dijo Pedro que hubo posiciones contra el parlamentarismo ya en 1874 en el séptimo congreso de la IT se podían ver diferentes posiciones dentro de la federación en realidad por ejemplo sobre el papel del parlamentarismo con algunos delegados presentando una visión más socialdemócrata como el delegado de Belga de Pep y otros más interesados y también en la federación eran otras organizaciones más interesadas en las revueltas populares como los italianos o en la propaganda del hecho entonces empezaron podíamos ver diferencias entre las organizaciones y cuando hablamos de la caída de la IT federalista en mi opinión el hecho de que no hubo consenso sobre lo que había que hacer contribuyó mucho a la caída de la IT por ejemplo muchos miembros de la IT se sintieron más inclinados a cooperar con elementos socialdemócratas y hubo poco sentido continuar con una pequeña IT como hablaron que no incluía un espectro más amplio de personas porque muchas personas de la IT creían que hay que juntar todos los trabajadores anticapitalistas o socialistas como dijeron y en el congreso de Berna en dos años después en 1876 por ejemplo este de PAP de Bélgica declaró que la IT era inexistente inexistente y esto demuestra que la imaginación de algunos delegados era que si no eran el segmento más amplio de trabajadores que no tenía sentido ir más allá y esto fue una contradicción y un gran problema para la internacional y por ejemplo de PEP o algunos otros lucharon concretamente por la reunificación de las anarquistas con todas las demás socialistas incluso los marxistas independiente de las tácticas y lamentablemente esta idea se puede ver durante décadas hasta la fundación de la IT actual y el año siguiente tal proyecto de reunir a todos los socialistas fue asumido por el congreso socialista mundial en 1877 en Gante y esto se llevó a cabo justo después del último congreso de la IT federalista en Bévie y se puede decir que mucha gente renunció a la IT debido a las esperanzas que tenían de la reunificación muchos de los antiguos miembros de la IT participaron en este congreso con ideas ya diferentes y cambiados y en un espacio de algunos años mucha gente muchas organizaciones cambiaron sus posiciones y entonces de lo que estamos hablando que llevo al final de la IT es por un lado muchas organizaciones cambiaron un poco sus ideas especialmente hacia posiciones socialdemócratas o incluso marxistas y por otro lado fue una deserción masiva de la IT cuando pensaron que se formaría una organización mas amplia y claro que hubo energistas y sindicalistas revolucionarios que siguieron tratando de formar algo mas pero como dijo por ejemplo Guillaume Guillaume él fue al congreso socialista mundial después del congreso la última el último congreso de la IT federalista de BV y él fue con siete delegados y él escribió que por ejemplo cuando él regresó solamente él y uno más quedaron en la IT y esto significa que la mayoría de los delegados que fueron a este congreso socialista quitaron la 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 mayoría entonces como yo dije las los anarquistas y sindicalistas revolucionarios siguieron tratando de formar algo más y la el primero intento serio fue en 1881 y se celebró un congreso en Londres y formaron una organización y se llama se llama la internacional negra formalmente en inglés hay otra denominación pero en español creo que es como a y que es interesante que esta organización esta federación no tenía significado internacional al nivel internacional pero que es interesante es que esta organización cobró importancia en los Estados Unidos y todos conocemos los nombres de los mártires de Haymarket y otras personas que militaban en esta federación sin embargo en términos del tamaño quizás eran cinco mil personas en su apogeo entonces no era una federación muy amplia pero importante y claramente después de la represión del asunto Haymarket esto vino abajo ¿sí? Y después de esto para 20 años no hubo ningún intento serio para formar algo pero en 1907 fue una conferencia energista en Londres y esto no fue una conferencia sindicalista y pero que es interesante es que los delegados discutieron sobre sobre el sindicalismo como táctica es muy interesante por ejemplo el debate con Maletesta por ejemplo pero no fue un consenso pero se fundaron una oficina internacional energista y en este en esta oficina eran Rudolf Rocker y Alexander Shapiro que eran dos personas muy importantes para la fundación de la ET actual entonces ellos querían ya hacer propaganda hacia la fundación de algo nuevo y entonces en 1913 ya organizaron un congreso sindicalista en Londres y esto fue muy importante y esto podía ser el empiezo de algo interesante y pienso que eso fue el intento más serio para creer algo solo hubo muchos problemas la primera el primer problema fue que la CGT de Francia estaba en otra internacional una federación socialdemócrata y ellos no querían que los energistas formaron algo nuevo porque ellos no querían una competición y debido a esto hubo delegados que no apoyaron formar una federación y era una falta de consenso acerca de formar una federación fundar una federación o no y pero en este congreso decidieron que van a publicar un bulletin y sí empezaron en 1990 y 1914 a publicar este bulletin solo existía solamente algunos meses debido a la guerra y la guerra fue una catástrofa para los sindicalistas porque por un lado mostró de nuevo diferencias ideológicas entre los intervencionistas algunas organizaciones tenían una posición para apoyar a la guerra algunas organizaciones eran en contra y además fue muy difícil hacer alguna actividad cuando hay la guerra y entonces después de algunos años fue la revolución de revolución de Rusia y esto también fue un problema para la fundación de la IT ¿Por qué? ¿Por qué? Hubo hubieron organizaciones que ahora son dentro de la IT o eran fundadores de la IT actual que pensaba que el proyecto porque los bolsheviques tenían un proyecto de unir a todos los trabajadores socialistas en un internacional roja bajo el control del partido del Comintern y eso fue un problema para los energistas porque algunas de las organizaciones pensaban realmente que no hay sentido hacer una organización separada que hay que unirse aunque también con los bolsheviques y por ejemplo los de CNT de UCI ellos formaron parte de esta internacional roja ellos quieren tomar parte de esta internacional pero hay que recordar al mismo tiempo que los anarcosindicalistas rusos y es importante notar que la palabra anarcosindicalismo es de los rusos ¿sí? porque los otros anarquistas no se llamaron como anarcosindicalistas esto fue una palabra un concepto nuevo los anarcosindicalistas rusos se estaban organizando y trabajando mucho pero ellos habían ellos fueron brutalmente reprimidos por los bolsheviques y muchos muchos de ellos fueron arrestados total asesinados y algunos miembros de la futuro AIT eran conscientes de esto pero otros no y pero cuando la Internacional Roja de Sindicados celebró su congreso en 1921 los delegados que anteriormente fueron más a favor del trabajo con los bolsheviques ellos podían averiguar más de la situación incluso podían hablar con anarcosindicalistas rusos y saber sobre su situación y eran fue una cuelga de hombre de los prisioneros anarquistas ellos podían también ver de primera mano las opiniones y prácticas de los bolsheviques entonces después de esta experiencia ellos decidieron que no podían estar en esta Internacional Roja bajo de los bolsheviques y se decidió al fin formar la AIT actual y esto fue en este año es el centenario de la fundación de la Internacional y fue fundado en diciembre de 1922 gracias muchas gracias Laure bueno agradecer también a los cuatro compañeros y a la compañera por las ponencias que realizaron el día de hoy es un material bastante contundente que es importante no es cierto poder seguir revisando le voy a le voy a dar el pase al compañero Eric ya que va a referir algunas palabras en el espacio gracias compañera pues básicamente bueno primero la verdad que agradecer las ponencias que siguieron el compañero Vadim de Pedro y de Laure porque me parecieron bastante buenas bastante acertadas con datos incluso que algunos me faltaban algunos datos y por ejemplo la ponencia de Vadim me enriqueció esos datos entonces agradecer las ponencias que vinieron y bueno añadir unas cosas más quizá para digamos dar un poco más de información sobre las ponencias que se hicieron por ejemplo cuando el compañero Pedro habla sobre los resolutivos del congreso de San Imier es importante añadir el compañero lo dijo pero creo que es importante tomar muy en cuenta esto como un apartado especial no solamente como un añadido más a la información que se dio sino como un apartado especial después del congreso de San Imier son la mayoría de las secciones de la internacional las que desconocen al congreso de la Haya incluso los sindicatos de Londres que por ese entonces andaban por allá del millón de afiliados desconocen incluso a Carlos Marx que había hablado en algunas ocasiones a nombre de estos sindicatos lo desconocen y se suman todos a las propuestas del congreso de San Imier no porque todos fueran anarquistas porque hubo sindicatos que por ejemplo no estaban como muy empapados del día del anarquismo pero sí que compartían la idea de la autonomía de las secciones de la independencia de las secciones incluso lo que se sentó posterior al congreso de San Imier fue no solamente la autonomía de las secciones y la independencia de las secciones sino incluso que esa independencia y esa autonomía se refiriera también a las cuestiones ideológicas es decir siempre y cuando fueran independientes y respetuosas de la autonomía y del federalismo de las secciones era posible que tuvieran otras ideas distintas al pero que se respetara esto que eran los principios fundamentales de la internacional cuando se funda en el 64 y que precisamente fue Marx y Engels los que intentaron liquidar esta autonomía este federalismo esta libertad de acción dentro de la internacional por eso cuando hay gente que dice que lo que pasó en Rusia en la revolución rusa no tiene nada que ver con Carlos Marx pues están mintiendo de manera descarada porque si hay un antecedente bastante claro en Carlos Marx y Engels de la aspiración a un centralismo incluso desde antes de tomar el poder político dentro de la internacional esto es que hay que tomarlo muy en cuenta que ya desde sus inicios el marxismo es centralista intenta atacar la autonomía y el federalismo desde que se comienza como a formular digamos aún en vida a Marx y Engels otra cosa más lo que me parece muy interesante del compañero Vadim en su ponencia que desgraciadamente no se no se habla mucho no se toca muy a menudo que el compañero acertó muy bien al decir esto es el concepto de la propaganda por el hecho que Kropotkin es uno de los que le dan el no digamos la bautizan de esta manera pero la propaganda por el hecho se refería como dijo acertadamente el compañero a una serie de eventos de organizaciones y de actos de levantamientos incluso o de hechos que pudieran llevar las ideas del anarquismo ya sobre el terreno de la práctica y no tanto sobre lo teórico no se refería a atentados a tal o cual que estos atentados que hubo y de los cuales la prensa amarilla se aprovecha bastante para explotarlo en contra del anarquismo fueron eventos que sucedieron porque los anarquistas se vieron orillados a actuar de esa manera a defenderse de esa manera no porque fuera una aspiración de los anarquistas actuar de manera violenta sino porque fueron atacados acosados encarcelados asesinados en las calles y los anarquistas tuvieron que defenderse el concepto de propaganda por el hecho se refiere a lo que dijo el compañero a una cosa distinta a la violencia o si la violencia pero no necesariamente ya de manera única y no hacerle la propaganda por el hecho el significado único de la violencia porque no es así o sea históricamente no es así nada más compañeros muchas gracias muchas gracias eric compañeros compañeras comentarles que tenemos un par de preguntas ya que han surgido digamos desde el conversatorio pregunta hoy el paradigma democrático aparece como hegemónico por lo que las y los trabajadores actúan como ciudadanos y votan cada ciertos años de qué forma el anarquismo participa actualmente en las luchas sociales sin caer en el pedir soluciones al estado y con ello legitimarlo pregunta 2 cuál sería la reflexión que hacen pensando en el pasado para ahora en el presente del anarquismo y la última pregunta qué rol ha cumplido la tendencia plataformista en la IT dejo abiertas las preguntas para el compañero o compañera que quiera responderlo yo quería tomar un poquito la palabra aprovechando estas preguntas porque me parece voy a responder la segunda que hablaba de cómo qué podíamos recoger de esta experiencia de San NIMIER para para futuro yo quiero decir que bueno lo que mencionó laure de lo que me faltó a mí completar un poco por el tiempo y que genialmente ella lo respondió muy bien que lamentablemente la internacional de San Imier decayó hacia la social democracia principalmente porque los gobiernos se abrieron en esa época a partir de los años 1870 me acuerdo que por ejemplo en Inglaterra en Reino Unido se crearon unas leyes a favor del sindicalismo legal y eso empezó a ocurrir en toda Europa que se empezó a legalizar los sindicatos a traerlos dentro de la estructura del Estado como instituciones parte del engranaje de la máquina de moler carne proletaria y también a los partidos políticos se fueron creciendo con militancia obrera se empezó a crear leyes que favorecieron el que los obreros empezaron a participar de los partidos políticos de izquierda digamos los partidos reformistas entonces esto combinado sobre todo en Europa en ese periodo posterior al Congreso de San Imier fue muy fuerte y como bien describía Laure eso provocó que grandes masas de trabajadores que estaban en la IT se pasaran a la social democracia este es un fenómeno que no ocurrió tanto en Latinoamérica porque en Latinoamérica siempre los fenómenos se dan con un desfase entonces para nosotros fue muy importante el Congreso de San Imier porque pese a que dentro del Congreso de San Imier de la Internacional en los congresos sucesivos se dieron discusiones infructuosas por ejemplo me recuerdo que hubo una gran discusión respecto a los servicios públicos por ejemplo de cómo de que era necesario muchos delegados decían de que era necesario conservar un estado para que pudieran desarrollarse los servicios públicos como el ferrocarril por ejemplo que hay muchos que decían que eso era imposible que se pudiera desarrollar a través de organizaciones de trabajadores y que era necesario mantener un cierto estado que fue una discusión que se dio dentro de la Internacional de San Imier junto a otras que no dieron ningún resultado pero que entorpecieron la discusión y que no permitieron que se desarrollara de forma anarquista completa digamos por decirlo así sin embargo todos estos problemas que se dieron como Laure también los contaba dentro de la Internacional y el que haya derivado hacia la social democracia los postulados que se establecieron dentro de la Internacional que los que yo les mencionaba que quedaron escritos dentro de las resoluciones como el federalismo el antiparlamentarismo el colectivismo y después posteriormente el comunismo libertario esos postulados que se dieron a conocer por la Internacional a través del boletín del Yura que un boletín que se editaban 600 números y 300 se distribuían a todo el mundo a Europa a América a Asia llegaron que fue la primera experiencia de un periódico anarquista elaborado por organizaciones anarquistas masivas digamos internacionales y que llegó a todos los rincones ese texto por ejemplo de la Federación del Boletín del Yura que fue una de estas primeras experiencias de propaganda masiva digamos por eso es que es interesante esta Internacional porque se confluyeron en ella todas las características que después se repetirían en las organizaciones anarquistas en todo el mundo y también en la Internacional que vino después del año 22 entonces si bien fue un primer intento que falló los postulados que quedaron permitieron por ejemplo en Latinoamérica que se desarrollaran las organizaciones obreras a principios del 1900 que recogieron todo eso que quedó gracias a que hubo la Internacional de San Imier y que se lograron condensar estas ideas y eso lo recogimos nosotros en Latinoamérica por ejemplo que a partir del 1900 se produce una explosión de organizaciones obreras que conocían estos textos que venían de Europa y conocían a estos revolucionarios que venían llegando ya con esta experiencia de la Internacional de San Imier o que habían conocido de Oida o por otros compañeros lo que había pasado ahí y estas ideas y se logró levantar una gran cantidad de organizaciones obreras antes del año 22 y eso fue porque ya se conocían a estas experiencias y estos principios que habían sido elaborados ahí entonces por eso es que es tan importante este Congreso esta Internacional que se dio en estos años para lo que vino después y para lo que estamos viendo ahora entonces es muy interesante que se conozca porque ahí se establecieron los primeros principios que nos caracterizan como anarquistas o como anarcosindicalistas también que es una herramienta del anarquismo y me parece que nunca debemos dejar de retomarlo así como por ejemplo Malatesta tuvo que volver a defenderlo frente a Merlino por ejemplo en su momento o como tantas veces han tenido que ser defendidos en la historia porque siempre hay por supuesto otras ideas que intentan llegar al anarquismo y llevarlas siempre al anarquismo a la socialdemocracia que siempre la tensión que existe dentro del anarquismo que llegan estas nuevas ideas que se ponen ropajes de innovación de novedad y que intentan llevar el anarquismo hacia una hacia forma socialdemócrata y eso ha pasado desde 1870 o desde antes incluso y por eso es que es tan importante conocer esta historia donde pasó lo mismo y donde se ha ido repitiendo esta misma historia hasta el día de hoy entonces y de qué forma reaccionaron los anarquistas de esa época y cuáles fueron los errores que se cometieron y cómo se fueron resolviendo este problema digamos de esta intromisión digamos de la socialdemocracia y del bolchevismo también dentro del anarquismo entonces por eso es que es tan importante conocer esta historia gracias René compañeros compañeras quedan respuestas que responder breve porque recuerden que también estamos con una plataforma que nos permite durante un tiempo determinado que esto sea después nos podemos caer y ahí no vamos a poder terminar esto como corresponde hay preguntas creo que no hay nadie puesto para que ella os haya propuesto para contestarlas pero a mí me gustaría contestar si me lo permiten la pregunta del compañero Sergio Hernández que está comentando sobre dice cuál sería la reflexión que hacen que hacen pensando en el pasado para ahora en el presente del anarquismo para mí una forma de extraer por así decirlo una de extraer algo del congreso de San Imier es la enseñanza de que si damos un repaso muy rápido en cuestión de segundos a lo que manifestó la compañera Laure a lo que manifestó el compañero Pedro acerca de que fue la socialdemocracia una de las responsables de la catástrofe que sucedió en el siglo XX estamos hablando que por ejemplo gran parte de la responsabilidad de que Hitler haya llegado al poder fue parte de la socialdemocracia por sus medidas tibias y del partido comunista por intentar sabotear todo tipo de acción independiente si tomamos en cuenta estos graves acontecimientos que sucedieron en el contexto del siglo XX para mí la enseñanza del congreso de San Imier es que no se puede tener no se pueden tejer alianzas de manera firme o de manera más concreta más dura con personas o con organizaciones que aspiran a la conquista del poder político ni siquiera así esa izquierda amarilla que ahora se presenta con ganas de con un ropaje revolucionario pero que detrás de lo cual se esconde lo mismo de siempre la constitución de partidos políticos de la toma del poder político de crear una nueva constitución incluso de hacerle el caldo gordo a la democracia burguesa como ha sucedido recientemente en chile con el apruebo y el rechazo me parece que la enseñanza para mí del congreso de San Imier y con esto cierro mis participaciones es que es necesario como dijo el compañero Pedro esculpir uno de los resolutivos del congreso de San Imier pero no solamente grabarlo en piedra sino grabarnoslo hombres y mujeres en la mente y en las aspiraciones que tenemos y esa es la resolución que dice que la conquista la destrucción del poder político es el primer deber del proletariado me parece que sobre eso podemos sentar todo todas las acciones y las actitudes y organizaciones o pensamientos que podamos tener para el presente pensando en lo que sucedió hace 150 años que el poder político hace hoy como hace cientos de años hace 150 años el poder político no se conquista no se reforma no se intenta embellecer sino que es preciso destruirlo y que se tiene que hacer nuestra tiene que ser nuestra columna vertebral por así decirlo para nuestras acciones muchas gracias compas solamente dos cosas son importantes para la participación de los y las anarquistas en los movimientos sociales actuales pienso que primero es propagar y defender la soberanía de las asambleas generales de los y las trabajadores en lucha el segundo es defender la independencia de los y las trabajadores en lucha contra todos los institutos del estado todos los partidos todos los todos los burocracías sociales todas las burocracías sindicales esos dos puntos son importantes y eso es nuestra herencia del anarquismo del pasado y nuestros nuestros deberes por por el tiempo actual gracias muchas gracias vamos cerrando agradecer no es cierto la instancia agradecer la organización se estuvo trabajando en esto ya para poder realizar esta presentación hoy día agradecer el trabajo de cada uno de los compañeros y compañeras que han estado presente el día de hoy y agradecer el espacio y también a todos aquellos que se dieron el tiempo de participar también como oyentes ya así que ya vamos cerrando y agradecemos también a aquellas personas que hicieron las preguntas así que nos despedimos y hasta una próxima ojalá podamos nuevamente volver a encontrarnos en un espacio en donde podamos compartir la experiencia y también cosas tan importantes que son parte de la historia de la energía es ça fait 20 ans qu'on nous explique la lutte de classe s'est dépassée qu'au nom de la guerre économique pauvre et riches doivent collaborer la droite la gauche capitaliste ont ouvert la voie aux fascistes alors me te trompe pas de colère et méfie toi des milliardaires avec ou sans oeils de vert oui méfie toi des milliardaires ¡Suscríbete al canal!